¡Hey! Dios les bendiga. El día de hoy les enseñaré cómo construir un sistema ciclónico de recolección de acerrín para aspiradora de taller. Súper barato y sencillo. Mi nombre es Yellington Galvez, esto es Centímetros y Pulgadas. Utilizaremos cubetas, tres acopladores de 38 centímetros o una pulgada y media de profundidad, un codo de 38 milímetros o una pulgada y media de diámetro a 90 grados. Un codo de 38 milímetros de diámetro o lo mismo que es una pulgada y media a 45 grados. Tres pedazos de tubo PVC de 38 milímetros de diámetro o una pulgada y media por 35 milímetros de largo o lo que es lo mismo una pulgada tres octavos. Una o dos tapas de goma de 2 pulgadas de diámetro o 50 milímetros. Y los acopladores que van a conectar las mangueras de la aspiradora. Esto lo veremos más adelante. Un cuchillo utilitario, una herramienta múltiple. Yo estoy usando el disco de pared seca o drywall, pero también pueden utilizar una cuchilla para cortes de alfombras. Dejaré por acá una imagen para que puedas ver de cuál estoy hablando. Nuestro taladro con una broca o mecha escalonada. El primer paso va a ser remover la agarradera. Lo siguiente va a ser con nuestra herramienta múltiple. Vamos a cortar estos dos anillos. Justamente aquí debajo. Así es como quedó después del corte. ¿Y qué les parece que no lo grabé? No grabé cuando hice el corte. Pero, ok. Solo como una pequeña demostración. Básicamente lo que hice fue esto. Y continúe cortando hasta que dé vuelta la circunferencia completa. ¿Ven? Lo siguiente ahora va a ser limpiar el interior con nuestro cuchillo utilitario. Hasta que quede lo más limpio posible. Ahora vamos a limpiar el exterior. Podemos usar esta parte de aquí para apoyarnos y vamos a hacer unos cuantos pasos. Lo que estaba buscando es que nos quede algo como esto. Y la razón por la que lo estamos haciendo es para poner dos cubos. Ajá. Ajá. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar una herramienta punzante. ¿Verdad? Con la cual podamos marcar en plástico. Luego vamos a tomar nuestro pedazo de tubo PVC. Lo vamos a poner en el centro. Y con él mismo vamos a hacer la marca. Lo siguiente vamos a hacer los orificios. Ajá. Ajá. Y ahora con una lima de redondear a llevar los orificios hasta donde van hasta que pueda tener el orificio para poder entrar ya el fitting. Ahora tomamos nuestro codo de 90 grados y nuestro codo de 45 grados. Como pueden ver acá, yo tengo una marca. Pero antes de hablar de esas marcas, si se fijan, los codos tienen unas líneas guía. Lo que van a hacer en este caso es crear la turbina. Esto es lo que va a crear el ciclón dentro del cubo. Para eso yo estaba viendo con diferentes combinaciones y esta fue la combinación que me resultó. Dependiendo de donde compren los codos, las marcas son muy distintas. Yo podría decirle, ok, compren los mismos codos y marquen la marca grande del 45 grados con la marca pequeña y muévanlo unos grados. Entonces, el caso es crear la forma que va a dar la turbina dentro del cubo. En mi caso, como va a ser de lado, el aire va a entrar desde acá. Va a doblar aquí a 90 grados y va a doblar ahí a 45 grados. Fíjense que eso va a crear una especie de curva hacia todo el resto del cubo. Y recuérdense que el cubo es un cilindro. O sea, eso también va a crear el movimiento de turbina. Por eso en mi caso es así. Este diseño de colección de alcerrín no es nada nuevo. Yo no lo inventé. Hay muchísimas variaciones en el internet. Muchos los tienen por arriba. Si es desde arriba que va a entrar el aire, en este caso entonces sería, esta sería la combinación que se utilizaría. Por lo menos se alinean esas dos y los mueven, por ejemplo, unos grados hacia abajo o unos grados hacia arriba. Depende de cómo ustedes lo vayan a querer. Esto crearía el mismo movimiento. Porque recuerden que esto va a quedar del lado del cubo. Bien, pero en mi caso es así. Ya saben entonces el porqué de esas marcas. Si se fijan, yo tengo la marca ahí y ya lo estoy creando. Pero esto no está derecho. Al momento que yo lo ponga derecho, la circulación del aire va a ser mucho más rápida. Porque la gravedad también va a hacer su efecto. Por eso entonces, que en este caso puse esas dos líneas. Para guiarme de que eso debe ir totalmente vertical. Para que entonces mi turbina o mi movimiento de turbina quede hacia abajo y pueda crear correctamente el ciclón. O la turbina. O el remolino. Entonces para ponerlo juntos, ¿verdad? Como ya tengo mis marcas. Vamos a ver. Aquí queda bien apretado. Muy bien. Ahora entonces vamos a tomar la parte donde está el de 90 grados. Y lo vamos a poner dentro de la tubería. Y así es como está. A continuación, instalo el acoplador lateral. Luego, marco el orificio en el tapón de goma para el acoplador de arriba. Hago el orificio y uso la herramienta tipo Dremel con la piedra de afilado para mejorarlo. Este es el acoplador de arriba. Lo inserto en el orificio asegurándome que ajuste fuerte. Lo vamos ahora a ponerlo. Esta es mi aspiradora. Esto va a ser lo que vamos a usar de prueba. Aquí puedes ver mi aspiradora. Hay un poquito de la serrilla ahí, pero son residuos. El filtro está limpio. Con esto vamos a poder hacer la prueba y vamos a verificar. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! Aquí podemos ver entonces que la mayoría de la serrín está todo aquí. Vamos ahora a revisar la aspiradora. ¡Perfecto! El filtro está totalmente limpio y la aspiradora está como estaba antes. Como pueden ver, ahí está el sistema ciclónico de recolección. Dos cubos, tuberías y acopladores y tapas de goma de acopladores. Así de sencillo y de barato. Muy bien, espero que hayan disfrutado el vídeo. Por favor denle like si les gustó el vídeo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones. Así YouTube les va a notificar cuando suba nuevos vídeos. Y por favor dejen su comentario. Los comentarios para mí son importantes porque puedo conocer cuáles son los vídeos que a ustedes les gustan. Qué cosa les gustaría que fabricáramos en el futuro. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Dios les bendiga. ¡Gracias!